Buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana en que hemos tenido nueva reunión del Consejo de Gobierno en Castilla y León. Como siempre, relataré primero los asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno y posteriormente estaré a su disposición para las cuestiones que estime no fortuno preguntar. Tienen ustedes la documentación relativa a los acuerdos del Consejo para que también tengan el detalle más concreto y especifico de cada una de estas cuestiones. El primero de los asuntos, quizá el más relevante, es que ampliamos la bonificación del 25% de los abonos de tren para viajeros recurrentes de altas prestaciones en todas las nuevas líneas declaradas de obligación del Servicio Público en Castilla y León. Recordarán ustedes que nosotros, cuando pusimos en marcha este sistema, fuimos la primera Comunidad Autónoma de España en ponerlo en marcha y a día de hoy somos la única Comunidad Autónoma de España que lo tiene en vigor, la única Comunidad Autónoma de España donde existe un descuento permanente de ese 25% en los costes del bono de transporte para viajeros recurrentes en líneas de altas prestaciones. En aquel momento ya insistíamos en la necesidad de ampliar las líneas que eran obligación de Servicio Público y, por tanto, en la necesidad de que pudieran ofrecerse bonos respecto de nuevas líneas de obligación de Servicio Público que no estaban vigentes en ese momento y, por tanto, no podían ser objeto del descuento aplicado por la Junta de Castilla y León. El Gobierno de España aceptó parcialmente esta solicitud de la Junta de Castilla y León. Recordarles ustedes que el día 24 de diciembre amplió algunas de las líneas que eran obligación de Servicio Público. ¿Qué hacemos hoy? Pues hacemos una adenda para que, además del 25% que estamos ya aplicando en las líneas que eran de obligación de Servicio Público y que es objeto de aquel convenio con Renfe por la Junta de Castilla y León a principios del mes de diciembre, podamos extender este mismo beneficio desde la Junta de Castilla y León para los usuarios recurrentes de nuestra comunidad autónoma en las nuevas líneas de obligación de Servicio Público acordadas el 24 de diciembre. Y esto es lo que firmamos hoy. Está ya en vigor para todas las personas que quieran adquirir los bonos en las líneas existentes. Comenzará ahora a ofrecerse desde este momento para las nuevas líneas. Nos quedan todavía solo ya tres líneas en Castilla y León de altas prestaciones que no son de obligación de Servicio Público e insistimos también en que estas mismas líneas puedan ser incorporadas en el futuro a este tipo de acuerdos. Por darles algunos datos que creo que pueden ser de su interés. El objetivo básico de esta iniciativa era, por un lado, mejorar la vida de las personas de Castilla y León. Estamos hablando de que muchas personas de nuestra comunidad autónoma que tienen un coste de transporte recurrente, pues puedan ver rebajado este coste del transporte recurrente. Y se trata de una medida muy clara a favor de la población de lucha contra la despoblación, porque va a permitir que muchas personas de nuestra comunidad autónoma, que quizá trabajan fuera de la comunidad y que necesitan el transporte recurrente para acceder al mismo y desean seguir viviendo en Castilla y León, lo puedan seguir haciendo por este descuento permanente en el bono del transporte. De hecho, así está siendo en muchas de las personas que utilizan este servicio, que lo están poniendo de manifiesto y que lo agradecen. El coste de todo el servicio es de 12 millones de euros, la aportación de la Junta de Castilla y León, que es la que financia íntegramente ese descuento del 25%. Como les digo, el acuerdo está firmado para cuatro años, pudiéndose prorrogado por años sucesivos y, por tanto, tiene un carácter permanente. No se tiene el mismo criterio que a nivel nacional, que saben ustedes que en ese momento tenemos una vigencia durante seis meses, hasta el 30 de enero, como consecuencia de la situación de crisis económica, de incremento de reflación, de una aportación por parte del Gobierno en el coste del transporte de Renfe. Nosotros tenemos una vocación de permanencia, de continuidad. Son decisiones, muchas veces, de muchas personas que deciden dónde vivir y necesitan una cierta estabilidad en el medio y largo plazo. Son, por tanto, cuatro años de estabilidad con la idea de que se pueda ir avanzando hacia el futuro, que pueda beneficiar a estas personas y que pueda beneficiar como política de lucha contra la explotación en Castilla y León. Y que, insisto en que somos, a día de hoy, todavía la única comunidad autónoma de España que tiene esta posibilidad. La única donde una comunidad autónoma financia el 25% del coste y la única que, a día de hoy, lo tiene en vigor y, por tanto, tiene este carácter de continuidad, lo cual nos sitúa a la vanguardia en nuestra comunidad autónoma respecto de lo que puede ocurrir en el contexto nacional. Se trata, como les digo, tanto de beneficiar a las familias de Castilla y León como de luchar contra la despoblación y hacer posible que muchas personas se empadronen en nuestra comunidad autónoma o continúen empadronadas si así lo desean. Es verdad que la nuestra es una comunidad que tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista de la fijación de población, entre ellas el menor reducido coste en el acceso a la vivienda y que, lógicamente, somos conscientes de que muchas personas prefieren vivir en Castilla y León, aunque esto les suponga un transporte en estas prestaciones ferroviarias, como les he señalado anteriormente. Un segundo asunto es el que tiene que ver con la aprobación del decreto para el polígono industrial de Villadangos del Páramo, cuya ampliación tendrá una inversión aproximada de 44 millones de euros. Estamos hablando que actualmente el polígono ocupa unas 200 hectáreas, se ampliará en 184 nuevas hectáreas y de ahí saldrán más de un millón de metros cuadrados de nuevas parcelas finalistas, de ellos 912.000 metros cuadrados de edificabilidad destinados a usos productivos y, por tanto, en definitiva, una dotación neta para poder ser utilizado por empresas para instalación de las mismas. Un elemento muy positivo no solamente es la dotación de esta nueva instalación en términos de metros cuadrados, sino que viene aparejado con que algunas empresas ya han confirmado la compra de estas parcelas y, por tanto, allí se van a instalar. La última de ellas es Lidl, que va a construir en nuestra comunidad otorga la plataforma logística para el noroeste de España y, sin lugar a dudas, supone un buen número de puestos de trabajo y nos consolida Castilla y León como referencia logística en el norte peninsular. Creemos que es un dato muy importante. Castilla y León tiene ahí una ventaja y la puede seguir desarrollando. Ahora estamos involucrados en dos importantes desarrollos de suelo empresarial que, además, llevan aparejadas el compromiso de instalación de empresas. Lo hemos anunciado recientemente. Una es Villadangos y ahí hay un compromiso muy claro de la instalación de Lidl y otro es Bernuí de Porreros, en Segovia, donde el compromiso por parte de Drylock también es de instalación y de creación de un buen número de puestos de trabajo y, por tanto, no se trata solo de crear suelo industrial, sino que lo positivo en este caso es que este suelo industrial viene aparejado en nuestra comunidad autónoma con decisiones empresariales de ubicarse en Castilla y León. En otro orden de cosas se modifica la denominación del Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales, que pasa a denominarse Colegio Oficial de Trabajo Social. Hemos autorizado el importe máximo de operaciones de endeudamiento para 2003 en la comunidad de Castilla y León. Hablamos de 1.200 millones de euros con créditos a corto plazo y los créditos a largo plazo, de acuerdo con el proyecto de presupuestos que se ha aprobado y que ha sido ya publicado y que está en vigor, son 1.465 millones de euros para este ejercicio 2023. Esta cifra, lógicamente, no es el déficit. El déficit apenas serán 233, como ustedes recordarán, 0,3% del PIB, tres décimas de PIB. Pero aquí sí que es verdad que, lógicamente, el nivel de endeudamiento incluye el suelde FID, sino el poder financiar aquellos créditos anteriores que vencen y que, lógicamente, hay que renovar en el plazo del tiempo. Sí significarles que nuestra comunidad autónoma está entre las menos endeudadas de España, 3,6 puntos menos de endeudamiento en relación con el PIB, con una rebaja, además, respecto del año anterior, claramente inferior a la media española, que estamos entre las comunidades autónomas más aneadas de España, como señala el informe Moody's como agencia de calificación y que nos permite acceder en el mercado a condiciones crediticias favorables. Y indicarles, y esto es un elemento también destacable, que el 80% de las operaciones de crédito de la comunidad autónoma están a tipo de interés fijo y únicamente el 20% a tipo de interés variable. Ese es un elemento muy importante en este momento porque, en un contexto donde han subido los tipos de interés, saber que la gran parte de nuestras operaciones, el 80%, están a tipo de interés fijo nos hace situarnos como una comuna de trema previsora y, por tanto, no está haciendo frente hoy a este incremento de los tipos de interés de forma relevante. Sí que es verdad que, lógicamente, a medida que venzan los créditos vigentes, pues iremos a los nuevos tipos de interés y tendrá un impacto sobre nosotros, pero hoy estamos consiguiendo que el impacto sea más reducido. Y esta situación financiera favorable nos sitúa también entre las comunidades autónomas que mejor pagan a sus proveedores. El dato último que se conoció es que nosotros pagamos en cinco días menos que la media nacional de comunidades autónomas en el periodo medio de pago a proveedores. Siguiendo avanzando con los asuntos de orden del día, hay que señalar que la Junta invertirá casi siete millones de euros para impulsar el programa Castilla y León Digital de formación en competencias digitales. Hablamos que se van a formar a través de este programa a 35.166 castellanos y leoneses en el transcurso de los próximos 32 meses y que esta formación se hace tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano y se busca ambos aspectos. Creemos que no se trata solo de mejorar las infraestructuras de digitalización. No se trata solo de avanzar en la digitalización de las empresas, sino también, y esto es muy relevante, avanzar en la formación de las personas, avanzar en esas habilidades, en skills que señalan en el lenguaje internacional, de personas que tengan mejores conocimientos digitales para usar esas nuevas técnicas. Y esto es muy importante todavía más en el mundo rural de Castilla. Y esa inversión es muy relevante porque nos va a permitir en una comunidad que tiene mucha esperanza de vida y un peso importante de personas mayores, mejorar la cualificación y la formación en materia de digitalización y, por tanto, el acceso a todas las tecnologías digitales, muchas de ellas son imprescindibles en la sociedad en la que vivimos. 2,8 millones de euros para la construcción de carriles bici en los entornos de Valladolid, Palencia y Salamanca. Hablamos de casi 6 kilómetros de nuevas pistas ciclistas para conectar las capitales de provincia con algunos municipios de su entorno. En el caso de Valladolid son 2,5 kilómetros para unir la capital con Santovenia de Pisuerga. En el caso de Palencia son 900.000 euros de inversión para unir la capital con el municipio cercano de Villalobón. Y en el caso de Salamanca, para unir la capital salmantina con la localidad de Villamayor de Armunia, con una inversión cercana al medio millón de euros. Tienen ustedes la relación de cada una de estas actuaciones. Asimismo, 1,4 millones de euros para el servicio de lavandería del área de salud Valladolid-Oeste. En los términos que tienen ustedes descrito. Y fuera del orden del día, hemos aprobado un expediente e iniciativa de las consejerías de Agricultura, Empleo, Economía y Hacienda y Medio Ambiente, Vivienda y Organización del Territorio, relativo al apoyo a la empresa Cascajanes. Esto lo hemos aprobado hoy mismo y, por tanto, damos cuenta de esta cuestión que se ha aprobado también fuera del orden del día. El primer mensaje que queremos es trasladar nuestra solidaridad a las personas afectadas de la empresa, tanto a sus propietarios, directivos, como a los trabajadores, como a aquellos ganaderos que suministran sus productos a la empresa Cascajanes. Esto lo ha trasladado esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León a su máximo directivo, a Alfonso Jiménez. Desde aquí mostramos nuestra solidaridad con él, con todo su equipo y con los trabajadores que están en Cascajanes. Hablamos de una gran empresa en Castilla y León que lleva imagen de marca y de calidad de nuestra comunidad autónoma hoy en día, no solamente al resto de las comunidades españolas, sino a todo el mundo. Desde aquí esa es la idea que transmitió el presidente de la Junta de Castilla y León, que yo mismo también he tenido la ocasión de hacerlo y que ahora, con la presencia de los consejeros de Agricultura y de Empleo allí en el territorio, al pie mismo de la fábrica, se quiere reafirmar. El acuerdo que hemos tomado esta misma mañana es que la Junta de Castilla y León abordará dos cuestiones. La primera, que es formalmente el acuerdo, es la declaración como situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación. El incendio ocurrido esta madrugada en la empresa Cascajanes, situadas, como ustedes saben, en la localidad de Dueñas, en Palencia. Se trata de reducir todos los trámites administrativos que corresponden a la Administración para la reconstrucción de esta empresa y estos trámites en concreto van a quedar reducidos a la mitad, lo que nos va a permitir que todo el proceso de reconstrucción sea especialmente ágil. Y desde aquí apoyamos al equipo directivo, a los trabajadores, para que tengan todo el ánimo del conjunto de la sociedad de Castilla y León y también agradecerles que reafirmen ese compromiso de intentar dar continuidad al futuro de esa empresa, a pesar de la catástrofe que se ha registrado esta madrugada. Y el segundo aspecto es que hemos comprometido el respaldo a la reconstrucción de la fábrica, tanto a través de ayudas a la empresa como medidas de apoyo a los trabajadores. Ambos aspectos son muy relevantes porque, lógicamente, la empresa va a necesitar esta ayuda desde la Junta de Castilla y León, pero también nos parece muy importuno que nosotros podamos complementar en alguna medida a los trabajadores ese complemento de los ERTE, de los expedientes de regulación temporal de empleo, porque es una prioridad en este momento que estas personas, que durante un tiempo puede ser que no tengan actividad, garanticen su vinculación a la empresa para que lo puedan continuar en el futuro y, por tanto, para que tengan esa garantía en sus ingresos y también para que sigan permaneciendo vinculados a la actividad y lo puedan continuar en el tiempo más breve de plazo posible. Ambos aspectos lo hemos acordado hoy, esa declaración de situación especial extraordinaria y urgente actuación en Castilla y León y ese compromiso de ayuda a la empresa y de apoyo a los trabajadores en sus expedientes de regulación desde la Junta de Castilla y León. Esto es básicamente los asuntos del orden del día que hemos acordado hoy que tienen ustedes en la documentación. Un par de asuntos más que puede ser de interés, aunque seguramente alguno de ustedes me podría preguntar por ellos. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa en nuestra comunidad autónoma. El número de ocupados ha alcanzado para un cuarto trimestre del año, para este momento el nivel más alto desde el año 2009 en Castilla y León y tenemos la menor tasa de paro de nuestra comunidad autónoma desde el año 2007. Los datos todavía son incluso mejores para el caso de las mujeres, donde tenemos la cifra más alta de ocupadas desde el año 1976. La tasa de actividad femenina es la más alta desde 1976 y la tasa de paro es la más baja desde el año 2007 en el conjunto de la comunidad autónoma. Hace 15 años para el caso de los hombres, desde 1977 para el caso de las mujeres de Castilla y León. El dato certifica la situación económica de nuestra comunidad en el año 22. Al terminar el ejercicio se puede hacer ya un primer balance, que es el que ustedes tienen en los datos de la encuesta de población activa. Castilla y León ha aumentado más el número de activos que la media española. Castilla y León ha aumentado más el año pasado el número de ocupados que la media española. Castilla y León ha bajado más que la media española el número de parados y Castilla y León también ha bajado más que la media española la tasa de paro. En definitiva, el aumento de los activos en Castilla y León en ese ejercicio pasado fue casi una décima mayor en nuestra comunidad autónoma. El aumento de ocupados es prácticamente el doble en Castilla y León. Son 2,6% de incremento de ocupados en Castilla y León en el año 2022 frente a 1,4 de la media española. Y la bajada del paro es sustancialmente mayor en nuestra comunidad autónoma. El paro baja en Castilla y León casi 14 puntos, 13,7%, en el conjunto nacional 2,6%. La diferencia es sustancial. Como pueden ver ustedes, prácticamente seis veces más ha bajado el paro en Castilla y León que en el conjunto nacional. Esto nos sitúa con una tasa de paro en Castilla y León del 8,8% frente a una media española del 12,9%. Son cuatro puntos de diferencia a favor de Castilla y León en términos de tasa de paro. Lo que tenemos hoy, Castilla y León es hoy la tercera comunidad autónoma de España con menor tasa de paro. Y esto no nos tiene que hacer sino reconocer la necesidad de seguir trabajando. Todavía hay en Castilla y León 98.300 personas en paro. 98.300 personas que quieren encontrar un puesto de trabajo y no lo tienen. 98.300 personas que forman parte del trabajo y de la obsesión del Gobierno de Castilla y León todos los días. Somos conocedores que es verdad que la nuestra es una comunidad autónoma que el año pasado funcionó mejor que la media española en activos, en ocupados y en bajada de paro. Que hoy estamos como la tercera comunidad autónoma de menos tasa de paro, pero que esto no nos pierde de vista ni un momento más que el hecho de que tenemos más de 98.000 personas en paro en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo porque mientras haya ese nivel de paro no podemos estar satisfechos con estos datos. Y el segundo informe previo a sus preguntas que quería plantearles es que hoy también hemos emitido una nota desde el Gobierno de Castilla y León por el que se abre el plazo para solicitar la participación de las familias en el programa Conciliamos los días de Carnaval. Estamos hablando de los días 20 y 21 de febrero. Por tanto, animamos a aquellas familias que deseen presentar solitud lo hagan ya. En el programa Conciliamos hemos alcanzado el año pasado, el año 22, el máximo histórico de participación. Si en el año 21 el número de admitidos de nuestra comunidad fueron 11.975, el año pasado la cifra ascendió ya a 15.553. Por tanto, ese es un servicio que seguimos mejorando. Es de lo que hablamos hoy en nuestra comunidad autónoma, de lo que también es el reflejo este Consejo de Gobierno, que, como ven, ustedes es un Consejo de Gobierno que tiene un apartado social muy relevante, mejorando el apoyo a través del programa Conciliamos, mejoramos nuestros servicios públicos, pero que lo tiene en el apartado económico. Hablamos de polígonos empresariales, hablamos del volumen de endeudamiento de Castilla y León, hablamos del apoyo a empresas que tienen dificultades y hablamos también en nuestra comunidad de situarnos como la tercera comunidad autónoma de España con menor tasa de paro. Y, sin más, pues quedamos a la espera de sus preguntas para cualquier asunto que deseen formular sobre esta cuestión o sobre cualquier otra. Bueno, pues le quería preguntar. Ha dicho, creo que hace un par de días, el señor Jorge Buxade que las medidas antiabortos se van a aplicar en Castilla y León. No me quedó claro, aunque seguí la rueda de prensa de la semana pasada, qué van a hacer ustedes, porque ni se mantienen ni se ponen en marcha, pero no son, pero sí son. ¿Usted me puede decir cuándo se va a enviar la instrucción a los médicos que el consejero dijo que iba a enviar el lunes 16 y que no ha enviado aún? En el caso de que el señor Jorge Buxade no tenga razón y no se vayan a aplicar estas medidas, ¿puede decirlo claramente? Y luego le quería preguntar también por el tema del requerimiento que ha enviado el Ministerio de Trabajo al presidente por la supresión del SERLA, bueno, por la falta de presupuesto para el SERLA y por la petición que les hace el CES para que esta situación se resuelva de algún modo favorable. El consejero de Empleo ha dicho claramente que es su consejería y que así se quedan las cosas. No sé si es uno más de sus desacuerdos con los socios de Gobierno. Bueno, plantea usted algunas cosas. La primera de ellas es que me pide opinión sobre una persona que no forma parte del Gobierno de Castilla y León y ni siquiera reside en Castilla y León y por tanto, como usted comprenderá, yo soy el portavoz del Gobierno autonómico, respeto lo que cualquier partido pueda opinar sobre cualquier asunto. Desde aquí no hacemos valoraciones sobre partidos políticos y menos incluso si hablamos de personas que no están en el Gobierno de Castilla y León y que no están tampoco en nuestra comunidad autónoma. La posición de la Junta de Castilla y León respecto al protocolo es muy clara. No se va a modificar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas y tampoco se va a modificar el protocolo de atención a las mujeres que quieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es algo que se ha señalado. Quizá la única novedad que hubo desde el último Consejo de Gobierno, una vez que nosotros decidimos inadmitir el requerimiento formulado por el Gobierno, es que el Gobierno planteó que un requerimiento no se podía inadmitir. Recordarán ustedes que esa misma tarde se planteó de algunos requerimientos donde el Gobierno sí que los había inadmitido y fue al día siguiente, el mismo viernes, donde el Gobierno, analizando la respuesta de la Junta de Castilla y León, renunció a ir al Tribunal Constitucional y, por tanto, que el Gobierno entendemos que ya por fin ha entendido cuál es la posición de la Junta de Castilla y León y, en cuanto el Gobierno ha dejado de querer estirar este asunto, pues es un asunto que no tiene más recorrido, al menos no lo tiene por nuestra parte. El asunto siguiente que usted planteaba, que era sobre el SERLA, no se ha recibido aquí ningún requerimiento por parte del Gobierno en torno a este asunto. Si se recibe, pues le informaremos. La posición nuestra respecto de este asunto es que la Junta de Castilla garantiza la mediación en las relaciones laborales y garantiza, por tanto, el funcionamiento de las mediaciones familiares, bien a través del SERLA, con el carácter externo que éste tiene, o bien a través de los propios empleados públicos, funcionarios públicos de la Junta de Castilla y León. Iremos viendo en el ámbito de los acuerdos del diálogo social si se puede establecer una fórmula de financiación por parte del SERLA y, en todo caso, queda garantizado, eso sí, todas las medidas de mediación y arbitraje en relación con estos conflictos, como les digo, bien a través del SERLA o bien a través del ámbito interno por parte de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. No me ha contestado una de las medidas. No sé si las quitan, las medidas que presentaron el 12 de enero con el vicepresidente, esas medidas de mejora de las prestaciones, que las han llamado últimamente, ¿las quitan o no? ¿Se aplican y si se aplican cuándo? Es que eso no… Es que usted me ha preguntado que cuándo se va a publicar un protocolo o cuándo se va a publicar una instrucción. Como les digo, la Junta de Castilla y León no va a modificar el protocolo, la Junta de Castilla y León no va a establecer una instrucción al respecto, la Junta de Castilla y León, como hemos reiterado el otro día y por fin el Gobierno ha entendido, lo que va a hacer es mejorar las prestaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. ¿Y cómo lo van a saber los médicos? ¿Cómo se les informa de que existen esas prestaciones? Esta pregunta yo creo que la contestamos el otro día. Hasta el propio Gobierno que ha intentado estirar este asunto lo ha entendido al final. Y si el Gobierno lo ha entendido, estamos convencidos de que no habiendo puesto el menú interés en intentar entenderlo, al final si lo ha comprendido es porque la Junta de Castilla y León tenía razón. Y por nuestra parte el asunto queda aclarado si al final el Gobierno reconoce que aclarado está. Bueno, la que no lo ha entendido soy yo. Vamos a dejarlo estar porque usted no me lo va a contestar. Yo soy consciente de que usted no me lo va a contestar. No me va a decir ni que las medidas se aparcan ni cuándo se ponen en marcha. Es que todavía no hay una fecha de puesta en marcha. Hay una mejora de las prestaciones y los médicos no saben ni cuándo ni cómo tienen que ofertarlas. Lo segundo, lo del SERLA. Yo le he preguntado qué va a pasar con el SERLA. Y usted me dice que o bien el SERLA sigue ofreciendo la mediación o bien lo hacen los empleados públicos ya. Pero lo bien o bien es que el SERLA continúa y se dota de financiación para que pueda continuar. Bueno, eso es lo que se está en estos momentos hablando. Y por tanto, cuando haya alguna noticia al respecto, se la informaremos. Lo que hoy le puedo hacer es que le garantizamos plenamente la mediación, el arbitraje, la conciliación en nuestra comunidad autónoma. Entonces, ¿no están de acuerdo con el consejero de Empleo que dice que desde su consejería desde luego no será? Bueno, dejemos trabajar a las partes que tienen que abordar esta cuestión, ver si son capaces de encontrar la financiación adecuada para ese instrumento externo. Y si no, pues lógicamente lo que damos garantía al conjunto de las personas de Castilla y León es que los servicios de mediación, arbitraje y conciliación van a seguir funcionando plenamente en nuestra comunidad autónoma. Sí, sobre este asunto, señor Carriedo, usted ha dicho que no se ha recibido ningún requerimiento. Teníamos entendido que la ministra Yolanda Díaz había enviado una carta al presidente de la Junta pidiéndole explicaciones y que esperaba una respuesta de la Junta. No sé si se ha recibido esta carta, si se ha recibido, ¿ha habido respuesta o no? Nosotros no hemos recibido ni requerimiento ni carta de la vicepresidenta. Bien, es verdad que la experiencia nos dice que cuando alguien del Gobierno se dirige a la Junta de Castilla y León no siempre es con el ánimo de ayudar, como hemos visto hasta ahora, sino con otros ánimos. Y, por tanto, yo ruego que si hay algún miembro del Gobierno que tiene algo que decirnos, lo hago siempre con el ánimo de ayudar y de aportar, y no solo con el ánimo de abrir nuevos debates y nuevas polémicas. Sí, precisamente ayer el portavoz de Podemos advirtió de que esta situación del SERLA podría llevar a que no se pudiera ejecutar la reforma laboral en Castilla y León. No sé si va a afectar en este sentido en lo que están trabajando o están ahondando precisamente en que esa reforma laboral garantice la mediación. Y sobre otras cuestiones, quería que nos valorara la retirada de las mascarillas, el anuncio que ha hecho el Gobierno en trasponte público, y han dicho que va a ser el próximo 7 de febrero. ¿Qué opinión tiene la Junta? También sí pueden evaluar el informe, sé que es de las Cortes, pero bueno, como Gobierno regional, ya que les afecta su ley, el informe que han emitido los servicios jurídicos de las Cortes, en el que dice que el presidente de las Cortes, Carlos Poyán, actuvo correctamente en el último pleno de diciembre, cuando se produjo ese error o ese baile en los votos. Y, por último, quería que nos valorara, como Gobierno de Castilla y León, qué opinión tienen sobre el envío de tanques por parte del Gobierno de España a Ucrania. Muchas gracias. Gracias. Pues plantea usted muchas preguntas. La primera de ellas, en relación con una cuestión que señala el partido Podemos, nosotros desde aquí lo que le podemos garantizar es que la legislación en Castilla y León se va a aplicar, y por tanto la que tiene que ver con la reforma laboral también se va a aplicar. Esa es la tranquilidad que nosotros señalamos. Creo recordar, por otra parte, que era Podemos el que en su momento, en el ámbito parlamentario, era partidario de que estos servicios se realizaran por los empleados públicos y, por tanto, internalizado dentro del funcionamiento de la Administración. El tema de las mascarillas, nuestra posición ya el consejero la ha manifestado en alguna ocasión, yo aquí mismo éramos partidarios de que se pudieran ir retirando las mascarillas del uso en el transporte público con carácter obligatorio. No había grandes motivos para que sí lo fueran en el transporte público y no en otros ámbitos. También dijimos que cualquier decisión en torno a este asunto tendría que abordarse con el máximo consenso posible y en el ámbito del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y eso es lo que nosotros rogaríamos. Que ayer se hizo una información por parte del Gobierno, pero es un asunto que nos gustaría, lógicamente, que el Gobierno pudiera compartir con las comunidades autónomas. Que se habla mucho de cogobernanza y la hora de la verdad demuestra es que, al final, quienes hemos liderado las vacunaciones somos las comunidades autónomas, quienes hemos cargado con muchas de las dificultades somos las comunidades autónomas, quienes hemos gestionado la asistencia sanitaria somos las comunidades autónomas y el Gobierno, cuando tiene que hacer alguna de estas decisiones, no lo comparte con las comunidades autónomas en el seno de ese Consejo Interterritorial. Y, por tanto, esa mano tendida que nosotros hacemos al Gobierno para la cogobernanza, nos gustaría que fuera entendida por el Gobierno como una voluntad de las comunidades autónomas de querer participar en común, no alguien que solamente recibe órdenes, instrucciones y decisiones por parte de quien toma la decisión sin consultar formalmente a las comunidades autónomas. Me hablaba cuál es nuestra opinión respecto del informe favorable a lo que se hizo aquel día en las Cortes de Castilla. Nosotros respetamos el trabajo del Parlamento y, por tanto, como Gobierno autonómico, no tenemos que añadir nada nuevo. Nuestra misión es asistir al Parlamento, tener la iniciativa parlamentaria y, lógicamente, ser objeto de control parlamentario en la medida que el Parlamento lo formule. Y nosotros nos alegramos. No es que sea una posición política, sino una alegría que tenemos como comunidad autónoma de que en Castilla y León se estén haciendo bien las cosas. También nos alegramos no hace mucho cuando, a pesar de algunas denuncias en el ámbito de competencias medioambientales en Castilla y León, finalmente los asuntos fueron absolutamente archivados en favor de la Consejería de Medio Ambiente y creemos, desde ese punto de vista, que Castilla es un buen ejemplo de hacer las cosas. Es verdad que esto no impide, en modo alguno, de que haya quien estime oportuno presentar iniciativas, quejas ante las autoridades que corresponden y, finalmente, las autoridades deciden. Sobre el asunto del envío de los tanques, no lo hemos tratado hoy en el Consejo de Gobierno, no están dentro de nuestro ámbito de competencias y, por tanto, también respetamos mucho las competencias que el Gobierno tiene en relación con este asunto. Nosotros no le enviaremos ninguna queja formal al Gobierno en relación con esta cuestión y cuenta con nuestro apoyo y el de la comunidad autónoma en todo lo que sea necesario, como lo ha contado con el tema de Ucrania, donde en el día de hoy seguimos prestando servicios sanitarios, servicios educativos y servicios sociales a la comunidad ucraniana que está en Castilla y León. Buenos días, portavoz. Son varias las asociaciones médicas, incluso sindicatos, que están denunciando en los últimos días que el SACIL está contratando médicos sin especialidad aquí en Castilla y León. No sé cuál es la postura de la Junta. Gracias. En un momento dado se habilitó ante la pandemia esta posibilidad y nosotros lo que hicimos es proceder a esos contratos. Los contratos que siguen en vigor siguen en vigor porque tienen un periodo de vigencia, no se están formulando nuevos contratos y, por tanto, si usted me pregunta que si estamos haciendo nuevos contratos, no se están haciendo nuevos contratos. Si usted me pregunta que si los contratos que tienen una vigencia determinada durante el periodo de la pandemia siguen todavía en vigor, pues siguen todavía en vigor durante el periodo para el cual se estableció ese contrato. La pregunta que usted hace señala un aspecto, ¿no?, que es que careciendo España de profesionales sanitarios, teniendo médicos en el paro sin especialidad, pues no sea capaz el Gobierno de mejorar el sistema de formación de médicos especialistas. Siempre se lo hemos dicho, que sería bueno que todas las plazas de médicos especialistas se pudieran otorgar a las personas que se han presentado y, por tanto, el examen MIR, que precisamente hemos vivido en este último fin de semana, no sea un examen de eliminación de posibles médicos para obtener el título de especialista que tan necesarios son, sino que sea un examen de calificación para selección de las especialidades por cada uno de ellos. Y creemos que es un error que, al final, habiendo médicos en paro, médicos que les gustaría tener el título de especialista y necesidad por parte de la Administración de disponer de médicos especialistas, el Gobierno no sea sensible a este asunto, que sí que es de su competencia y, por tanto, establezca un procedimiento de examen MIR no tendente a la selección de la especialidad, sino tendente a la eliminación de muchos médicos del proceso de formación MIR y, por tanto, de la obtención del título de especialista que es necesario para trabajar al servicio de la Administración Pública y al servicio del conjunto de los ciudadanos. Sí, quería preguntarle sobre el tema del protocolo fantasma. A Bascal, el otro, creo que hace dos días en el Congreso intervino y dijo que el Partido Popular, dirigiéndose a la bancada del Partido Popular, se estaba plegando las consignas del PSOE y del Grupo Prisa. No sé si tiene alguna relación que hacer a estas declaraciones. Fíjese, yo antes dije que era muy respetuoso con las decisiones del Parlamento de Castilla y León, pues todavía tengo que ser más respetuoso con los debates en el Parlamento Nacional y, por tanto, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria a nivel nacional, pues tienen derecho a intervenir en sus debates y nosotros, desde la Junta de Castilla y León, no participamos en los debates del Congreso de los Diputados. ¿Se sabe si hay alguna fecha ya para la convocatoria del Consejo del Diálogo Social o se va a convocar o no se va a convocar? Pues no les sé decir. Lógicamente, sé que las consejerías están trabajando en el ámbito del diálogo social. Nuestro deseo es intentar llegar a acuerdos y que esos acuerdos los podamos formalizar en el seno de esa convocatoria del Consejo del Diálogo Social. También quería preguntarle sobre la movilización que han convocado los médicos desde el sindicato CSIF la próxima semana. Bueno, pues hablan, entre otras cosas, de que el consejero de Sanidad no les recibe. El Consejo de Sanidad tiene un nivel de interlocución con las organizaciones sindicales, con todas ellas. Es verdad que son bastantes en el ámbito sanitario, algunas con más peso, otras con menos peso. Yo creo que la reunión con CSIF se va a celebrar la próxima semana con otras entidades, pues se ha celebrado con carácter previo en función también de la representatividad de cada una de ellas. Y la mano tendida nuestra para mejorar la sanidad. Hoy Castilla y León tiene una de las mejores sanidades de España. El último informe de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que es un informe que sirve muchas veces de referencia en este momento de debate en torno a la calidad de la sanidad en algunas comunidades autónomas, informa que Castilla y León está entre las cinco comunidades autónomas con mejor sistema sanitario. Según esa Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Castilla y León es la que tiene el mejor sistema sanitario de toda España entre las comunidades pluriprovinciales y que no tienen una financiación de régimen foral. Tenemos una marea blanca el próximo domingo en Salamanca, una nueva marea blanca. El lema es contra los recortes sanitarios y contra la privatización de servicios. Y le quería preguntar por esto y también por la situación de las unidades de radioterapia prometidas. Creo que había tres lugares donde todavía no se habían ubicado, que son Soria, Vila y Palencia, creo recordar. Y no sé cómo están estos proyectos. ¿Nos puede decir algo? Pues sí, la idea de los convocantes va en esa filosofía es que coincide plenamente con la Junta de Castilla y León. Nosotros también estamos en contra de los recortes sanitarios y estamos en contra de disminuir el peso de la sanidad pública. De hecho, como usted sabe, Castilla y León es de las comunidades autónomas con mayor inversión por habitante en materia sanitaria. Está entre las pocas comunidades autónomas que supera el 7% del PIB en gasto público en inversión sanitaria. Esto nos sitúa, a su vez, como las comunidades autónomas de España entre las mejores gestionadas en el ámbito de las cooperativas sanitarias. De hecho, esta financiación nos permite tener el mayor número de médicos y de enfermeras de toda España en atención primaria. Por tanto, nosotros no solamente nos estamos en contra de los recortes, sino que nos aplicamos claramente la idea de fortalecer el sistema público, de reforzar los presupuestos públicos, de aumentar los presupuestos de financiación pública. Y en lo que tiene que ver con reforzar la sanidad pública, pues es muy evidente. Yo creo que más del 96% de los recursos de la Consejería de Sanidad se dirigen a gestionar con recursos públicos y menos del 4% tienen que ver con algún tipo de concierto para atender a personas que necesitan algún tipo de asistencia. Y, por tanto, estamos entre las comunidades autónomas con nivel más bajo de concertación con la sanidad privada. Nosotros sí que estamos a favor de aumentar los recursos para la sanidad. Sí que estamos a favor de que el mayor peso de las actuaciones corresponda a la sanidad pública. Y, por tanto, en ese criterio nos van a encontrar siempre a favor. Las cuestiones relativas a radioterapia, es verdad que hemos venido extendiendo en el tiempo en algunas provincias. Nos faltaban algunas de ellas, como usted ha descrito. Progresivamente se sigue avanzando en todas ellas con vías diferentes. No la recuerdo exactamente de memoria, pero en el caso de Soria que usted planteaba, pues la radioterapia se va a ubicar en el nuevo hospital Santa Bárbara y está previsto dentro de las obras que se están llevando a cabo en el hospital. En el caso de Palencia, dentro del Caupa, del Hospital Universitario de Palencia, del Hospital Río Carrión, pues incluso con carácter previo a toda la reforma integral del hospital, se va a proceder a la construcción de la nueva unidad de radioterapia. Por tanto, no se va a esperar a incorporarlo dentro del proceso ordinario de las obras, sino se va a adelantar en el tiempo. Los técnicos ya están en todos los procesos de licitación para disponer cuanto antes de esta nueva unidad de radioterapia. En el caso de Ávila ya está disponible, como usted sabe, y se procedió a la inauguración. Y en el caso de Segovia creo que hubo un concierto firmado, con lo cual la prestación de servicios se está produciendo, sin perjuicio de que, lógicamente, en el futuro, con el nuevo hospital de Segovia podamos incorporarlo a la cartera pública. Pero son ideas que tenemos. Es verdad que nos faltaban en esas localidades que usted dice, pero hay una estrategia para cada una de ellas. En Ávila se consiguió, en Segovia se está prestando a través de ese concierto sin perjuicio de su extensión al hospital público cuando se haga. Y hace poco trajimos aquí todo el plan regional para la ampliación del nuevo hospital. En el caso de Soria, a través del hospital Santa Bárbara, en las obras que se están realizando. Y en el caso de Palencia, incluso adelantarnos a la reforma integral del hospital Río Carrión. Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como todos los jueves, un turno con los compañeros que nos siguen de forma telemática. Lo iniciamos en Soria, con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Buenos días. Sí, hola. Muy buenas. Yo, por enlazar un poco con esto último, hoy conocíamos la falta de 20 especialistas médicos en el hospital de Santa Bárbara. También hay una reivindicación para que haya pediatra en el Burgos de Osma, que es el segundo pueblo más importante de la provincia. No es una reivindicación única de Soria, pero sorprende que el portavoz de la Junta diga que tenemos una de las mejores sanidades de España. Los ciudadanos no parecen percibirla así. No sé si esas declaraciones contrastan mucho con la realidad que viven los ciudadanos en el día a día. Y luego le quería preguntar, ayer la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, comentaba que el Gobierno había transferido a la Junta de Castilla y León 20 millones de euros para poner en marcha esas plazas de emergencia para víctimas de violencia de género. Y se preguntaba cuándo se iban a poner en marcha. En el caso de Soria, si iban a ser antes de que el Ayuntamiento retirara sus plazas, y mostraba cierto temor porque la Junta dejara ir esos fondos y se perdieran. Y ya por último, también en relación a esto, le acusaba a usted y a la Junta Virginia de usar subterfugios para no nombrar la violencia machista y la violencia de género, para no usar esos términos. No sé si usted, como portavoz de la Junta, tiene miedo o no de usar esos términos de violencia machista y violencia de género. Muchas gracias. Pues, yendo a las ideas que usted dice, ambos hechos son ciertos. El hecho de que Castilla y León tiene una de las mejores sanidades de España y, con consecuencia, del mundo, no es algo que digamos nosotros. Es que yo lo decía, no sé si me he explicado bien quizá, que lo dice la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. No lo dice la Junta de Castilla y León, lo dice la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Eso quiere decir que nosotros tenemos todos los médicos que precisamos. No, si se lo he dicho también, en Castilla y León también faltan médicos, como faltan en el Conjunto Nacional. Y por eso nos ha extrañado tanto que el procedimiento de selección MIR pues no se adapte a esta realidad. Creo que era un compañero suyo el que me preguntaba sobre esta paradoja. Que, por un lado, tenemos médicos que están en paro que no pueden acceder a una especialización y, por tanto, no pueden ser contratados por la Sanidad Pública a no ser médicos especialistas. Y, por otra parte, tenemos un procedimiento diseñado para dificultar que esos médicos tengan el título de especialista. Es una contradicción. Nosotros le hemos pedido al Gobierno en la última conferencia de presidentes que este asunto se tratara. Y se ve que el Gobierno decidió no incluirlo. Es de las pocas competencias que tiene el Gobierno en materia sanitaria. De las pocas. Porque saben ustedes que la asistencia sanitaria corresponde a las comunidades autónomas y el día a día corresponde a las comunidades autónomas. Hay un Ministerio de Sanidad. Y es de las pocas competencias. Porque cuando la ministra viene a una comunidad autónoma a visitar un hospital, siempre viene a visitar a un hospital de las comunidades autónomas. Lo hizo hace poco tiempo con el nuevo hospital de Salamanca. Salvo en el caso de Ceuta y Melilla, el Gobierno no tiene competencia en asistencia sanitaria. Sí tiene competencia en gestión del examen MIR y, por tanto, sí que ahí habría que hacer ese hincapié porque es verdad ambos aspectos. Por un lado, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública dice que Castellín está entre las mejores comunidades autónomas de España en asistencia sanitaria. Y, por otra parte, faltan profesionales médicos porque habiendo médicos en paro no pueden obtener el título de médico especialista y sin el título de médico especialista no pueden ser cortados por la Administración. Y ustedes incluso señalan que algunos sindicatos también se oponen a que ningún médico sin el título especialista pueda ser cortado por la Administración. El caso concreto de Soria y el centro de emergencia, como usted le señaló el otro día, creo recordar o signifique que estamos actuando a través de una triple vía. Por un lado, fortaleciendo los recursos que destinamos al Ayuntamiento de Soria para su centro de asistencia a mujeres que han sido objeto de violencia de género. Y la dotación se ha multiplicado prácticamente por cuatro. Es verdad que aquí lo que procede es mejorar la gestión por parte del Ayuntamiento de ese centro en los aspectos en que los informes técnicos señalan que ese centro está claramente por debajo del nivel medio de gestión de otros ayuntamientos. En segundo lugar, que nosotros pondremos en marcha una nueva unidad de violencia de género en el caso de Soria y en tercer lugar, que nosotros llevaremos a cabo un nuevo centro de emergencia en Soria de emergencia y de 24 horas al día 365 días al año como tenemos en alguna otra provincia y pondremos a disposición también de Soria. Yo nos creo que se está refiriendo la delegada del Gobierno a mi caso particular para hablar de violencia de género que siempre lo he dicho aquí y que creo que en el último caso de violencia de género y de asesinato creo que además compartí en la puerta de la delegación del Gobierno la presencia con ella y había un cártel justo encima de nosotros que señalaba no a la violencia de género con lo cual no creo que se está refiriendo a mi caso y por tanto yo creo que sin lugar a dudas esa crítica tiene poca base y como tal la entiendo y como tal la doy por respondida en Castilla y León trabajamos claramente para la lucha contra la violencia de género trabajamos en atención hacia las mujeres que han sido objeto de violencia de género reforzamos los recursos asistenciales para las mujeres que han sido objeto de violencia de género yo mismo tuve la ocasión de compartir además estaba hombro con hombro en aquella concentración con la delegada del Gobierno y con un cartel que ponía no la violencia de género Pues nos trasladamos ahora al otro extremo de la comunidad a Zamora allí tenemos a Carlos Gil de La Opinión adelante Carlos cuando quieras Hola buenos días señor Carriedo y yo solo quería hacerle una pregunta respecto a la encuesta de población activa el balance triunfalista será para algunos porque para Zamora la verdad es que nos ha ido bastante mal 3.800 parados más tasa de paro 14,1 la región 8,8 tenemos un desarrollo desequilibrado ¿qué están haciendo para revertir esto? Gracias Yo no he querido hacer un análisis triunfalista he dado unos datos que son los que son cada cual puede interpretar esos datos es más yo en la apreciación que he hecho más allá de los datos es que no podemos estar contentos cuando en Castilla y León tenemos todavía 98.000 personas en paro y por tanto ese es un elemento que tenemos que reconocer y esa es una preocupación que tenemos en Castilla y León 98.000 personas que deseando trabajar no pueden trabajar y que tienen que ser objeto de nuestra preocupación todos los días en el caso concreto de Zamora nos preocupa de una forma todavía más especial porque somos conscientes de las dificultades que tiene Zamora del interés que hay que desarrollar allí y es por eso por lo que el presupuesto de la Junta de Castilla y León en Zamora sin lugar a dudas es de los que más crece sino el que más y lo que contrasta claramente con que el gobierno de España las inversiones en Zamora para el año 2003 bajan y por tanto ahí está también algunas de las explicaciones mientras hay quien se compromete en inversiones el que retira inversiones también está retirando pues futuro está retirando oportunidades a la provincia de Zamora y nosotros sabemos que Zamora lo necesita y Zamora va a seguir siendo importante muy importante para la Junta de Castilla y León y va a seguir por tanto liderando el incremento en las inversiones públicas de nuestra comunidad autónoma como ocurre este año 2023 Nos quedan dos intervenciones más la primera de ellas es de Segovia Udaz Begoña Rincón buenos días adelante Hola muy buenos días a todos mi pregunta es doble por un lado saber si han recibido el acuerdo unánime del pleno del Ayuntamiento de Segovia para el desarrollo del área industrial de Prado del Hoyo hoy que hemos hablado de economía y de ayuda a empresas y por otro lado ¿qué plazo maneja la Junta para la aprobación o ratificación definitiva de este plan para poder ejecutarlo? Saben ustedes que en el plan que a nosotros nos corresponde en Segovia que es el de Bernou y de Porreros se va avanzando de una forma muy importante a buen ritmo y hay empresas interesadas en invertir allí el que no nos corresponde a nosotros como promotores es el que usted señala en Prado del Hoyo pero sí que los trámites administrativos que pudieran finalmente llegar y ser solicitados van a tener el máximo interés para resolverse cuanto antes y para apoyarlo para que quien tenga que liderar y ser promotor de ese proyecto pues lo pueda realizar a la máxima brevedad posible Pues terminamos en León con Elizabeth Alba de León cuando quieras Elizabeth Hola, buenos días a todos por repescar la pregunta del compañero Carlos de Zamora le preguntaba yo creo que por si le preocupa a la Junta la diferencia de desarrollo de las regiones de León y Castilla considero que no le ha contestado no sé si en la Junta hay alguna preocupación a este respecto o no y mi cuestión es en cuanto al chorreo de proyectos renovables que está saliendo en los últimos días a través del boletín oficial de Castilla y León desoyendo el propio criterio de la Junta que según usted iba a tener en cuenta los proyectos troceados que son los que van uno a continuación de otro incluso llevan el mismo nombre y que no están teniendo en cuenta que nos puede decir al respecto nada más gracias pues evidentemente que León tiene una serie de circunstancias específicas adicionales a las dificultades que tiene el contexto nacional y que son por todos conocidos básicamente el fin de la minería que fue una actividad productiva muy importante para la provincia de León y también para el norte de Palencia el fin de las centrales térmicas nosotros estuvimos en contra tanto el fin de la minería como el fin de las centrales térmicas la situación tan grave que está atravesando el sector agrícola y el sector ganadero de forma muy específica nosotros seguimos pensando que es un error no haber eliminado el IVA en la carne como si se ha hecho con otros alimentos y es un error la política en torno del lobo que perjudica claramente los intereses de la comunidad autónoma y de los ganaderos y rompe el equilibrio en el territorio y esto al final pues tiene las consecuencias en lo que usted manifiesta nosotros sí tenemos ese compromiso con León y de ahí nos ha llevado a desarrollar ese plan en las cuencas mineras nos ha llevado a desarrollar el trabajo en el ámbito hoy mismo de Villadangos del Páramo y ese es el compromiso claro cuando hoy mismo la Junta de Castilla y León entona a un plan territorial de fomento en Villadangos del Páramo trae ampliar un millón de metros cuadrados de suelo empresarial y además ya hay empresas que pueden crear cientos de puestos de trabajo que están determinadas a ubicarse allí con esa ampliación es la demostración que la Junta sí que está haciendo allí sus tareas y sus deberes tanto en el caso de Villadangos del Páramo como en la ampliación del parque tecnológico de León como en lo que tiene que ver con el municipio de Vallo en Cubillos del SIL donde hay empresas muy importantes como es el caso de Tevitec que también tienen proyectos muy relevantes de ampliación en la provincia de León por supuesto que León necesita nuestro apoyo es lo que estamos haciendo y hoy en el Consejo de Gobierno pues ha puesto una vez más de manifiesto esa necesidad y esa realidad es verdad que seguramente no puede haber un único sector productivo que compensa el error del cierre tan precipitado en la minería y en las térmicas y nosotros siempre dijimos que hubiera sido preferible así lo manifestamos que primero se produjeran las alternativas y luego los cierres y el Gobierno ha decidido plantear primero los cierres y luego pensar en alternativas el problema es que los cierres se han producido ya y el Gobierno sigue sin hablar sin alternativas y hoy en día las únicas propuestas que hay para León son las que viene desarrollando la Junta de Castilla y León el último de los perjuicios que ustedes recordarán es la exclusión de León de la candidatura a la agencia europea perdón a la agencia española aeronáutica y aeroespacial donde igual que el Gobierno ha venido pues tratando de crear nuevas realidades en torno a estos asuntos también en este creo aquella situación ficticia de que León no lo iba a poder obtener porque la Junta de Castilla y León no lo estaba apoyando y al final cuando leímos el boletín oficial del Estado lo que decía es que el principal mérito de la candidatura de León es que tenía el apoyo inequívoco y preferente de la Junta de Castilla y León pero que no cumplía otra serie de cuestiones la ciudad de León que nosotros pues discrepamos y creo que ahí pues a la hora de excluir a León por parte del Gobierno imperó más las decisiones políticas que las decisiones técnicas ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos gracias Pues muchísimas gracias gracias